El Secretario General de la Presidencia, Julio Vito Velo, datos. Distintos distritos, fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Ya tenemos, ahora van a poder ustedes acceder a través de la página web y de la aplicación para poder ver los resultados. Tenemos aproximadamente un 60% del país escrutado, con algunas diferencias. Hay distritos donde hay mucho menos escrutado, entre Río, Santa Cruz, Catamarca. La Provincia de Buenos Aires ahí solamente se llega casi al 30%, con lo cual van a tener unos datos que seguramente van a ir modificándose en el transcurso del tiempo, pero no queríamos retrasar más que ustedes puedan conocer los datos y que toda la población pueda estar en conocimiento de estos datos. Así que ya en instantes van a poder acceder, ya les dije, a la aplicación y a la página web. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por todo. Muy bien, breve es el mensaje del Secretario General de la Presidencia, Julio Pito Velo, 60% escrutado. Claro. Nada de datos hasta ahora, faltan 20 minutos. 60% ya es una tendencia a... No, pero ahora van a estar, dijo que hay que meterse a la página, pero no dio nada, no dio absolutamente nada. No, no anticipo nada. Pero 60%, es cierto, es tendencia. El tema es si cargaron la Provincia de Buenos Aires, que tiene 40% de datos. Y contarle a la gente cuál es la página, para que entre la aplicación. Exactamente, bueno, hasta acá era elecciones.gob. Entendemos que al principio la vio Vito Velo, es la que nosotros mismos manejábamos, y la vamos a poner ahora en pantalla, incluso para que nos metamos nosotros. Claro. Y empiecen a aparecer las caritas. Sí, bajan los celulares. Mirá, momento clave. A ver. A 20 minutos de las 11. Puntos por el cambio. Perdón, yo me voy a... Me voy a acercar a uno de los monitores para que veamos. Más de 4 millones de votos. Milley primero, esto es lo que estamos viendo, para 4.800.000 votos Milley. ¿Qué estamos viendo acá, Nacional? Estás pegado a la pantalla, pero no ves nada. 4.800.000 votos. Puntos por el cambio. Hizo el 27%. 2 millones para Bullrich, 2 millones y medio. 1.500.000 para Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tendencia? 1.000.000 le saca Bullrich a Larreta por ahora, ¿no? Mucho, qué diferencia. Sí, pero habrá que ver, porque es 1.000.000 de votos. Sergio Massa, 3.000.000 de votos. O sea, queda por debajo de Milley, no quedaría como el más votado. Y Juan Grabois, 715.000. La opción de Grabois. Hacemos por nuestro país. Hizo una buena elección, 768.000. Juan Schiaretti y aparece en quinto lugar la izquierda, que sabíamos iba a ganar la de Miriam Bragg. ¿Cómo volver para arriba para ver nuevamente el número de Milley? Bueno, se confirma, hasta acá Milley es el candidato más votado de la República. El más votado. ¿Qué entonces tenemos ahí? 4.800.000. Esto le da, te digo, la posibilidad ya para entrar si nadie saca más del 40%, porque el tema es así. En las elecciones de octubre es donde se define presidente y vice. Ahora, ¿qué pasa? Tenés que sacar 40% como mínimo y 10% respecto del segundo para que no haya balotaje y que se consagre. O más del 45%. Y sacó 45% más un votito, listo, está consagrado. Si no llega al 45%, queda con 40 por lo menos, tiene que sacarle 10 al segundo. Si no tenemos escenario de balotaje, entre los dos más votados. Hoy tendríamos un balotaje Bullrich-Milley. Por ejemplo. Hoy tendríamos un balotaje Bullrich-Milley. Lo que estamos viendo es así. No hemos tenido más balotaje en el siglo que Macri Scioli, porque el que iba a ser Kirchner-Menen fue el que nunca se hizo. Se borró. Claro. Se borró. Y hubo también, si mal no recuerdo, con Cámpora y Balvin. Ya estamos en el siglo pasado. Exactamente. Exactamente. El 73. Hace 50 años, exactamente. Bueno, estamos viendo el ascenso de una figura política que hace 5 años empezó a cocinarse en los sets de televisión, gritando mucho, hablando mucho de economía, y que terminó generando esta locura que estás viendo acá. Esta es la expresión mendocina de la libertad avanza. Ah, esto es Buenos Aires. Perdón, perdón. Esto es Buenos Aires. Es una fiesta, Gabriel y Hernández. ¿Y qué te parece? Lo escuchamos a Marcelo López Macías. Perdón, Marcelo, no sabía que te tenía. Te oímos. Bien, vamos a hablar con Marcelo. Igual ese caso que yo citaba recién de Cámpora con Balvin, no hubo balotaje. Ah, finalmente no hubo. No, no, porque Cámpora sacó el 40 y pico por ciento de los votos. Marzo del 73. Tuvo muy poquito tiempo en el poder, después vino... Lechano. No, no, Domingo Perón, que arrasó con todo. Que le vuelve a ganar a Balvin, en ese caso con De La Rúa, le dice. Habla Rossi. Compañeras y compañeros. Le voy a dos cosas más. Ahora le doy la palabra a Carly y a Cristina, que van a hablar de la provincia de Buenos Aires, y decirles que alrededor de las 11.15, 23.15, van a estar aquí nuestros principales candidatos, Sergio Massa, Axel Kicillof y Leandro Santoro, para hablar con todos ustedes. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Carly. Bueno, compañeros, compañeras, estamos acá con Cristina, nos toca decir los resultados de las mesas testigo de la provincia de Buenos Aires, pero primero, como dijo el Chivo, un gran abrazo, un gran agradecimiento a todos los militantes, a todos los fiscales que han trabajado muchísimo el día de hoy, en toda la provincia de Buenos Aires, en cada uno de sus 135 distritos, y felicitar también a Cristina, a todo el equipo, a Teresa García, que hemos llevado adelante una elección impecable, impecable en la provincia de Buenos Aires, sin demoras, muy bien organizada. Quiero rápidamente decir los resultados para la provincia de Buenos Aires, repito, de acuerdo a estas mesas testigos que hace... A estas mesas testigos que hace... Tres elecciones que vienen dando perfecto, que vienen calzando perfecto. Bueno, ya lo vieron, ya lo vieron. El gobernador, Axel Kicillof, con un 34%, candidato más votado de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, de La Libertad Avanza, 22%, y luego los dos candidatos de Juntos por el Cambio, con 14% cada uno. Así que, compañeros, compañeras, tenemos al candidato más votado en la provincia de Buenos Aires, y tenemos al frente más votado en la provincia de Buenos Aires. A partir de mañana a seguir trabajando para consolidar este resultado y para seguir sumando votos. Muchísimas gracias a todos y a todas. En un ratito viene Sergio con Axel y con Leandro. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, acabamos de ver el acto con más palabras en toda la tarde del peronismo. 30, 27, 23. ¿Se cumple lo de los tres tercios que dijo Cristina? 30, Millet, 27 juntos por el Cambio, sumando Larreta y Bullrich, y 23 para Massa, y por supuesto con Grabois. Bueno, en este contexto es una buena elección, digamos, salva la ropa, Axel Kicillof, ¿no es cierto? El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, porque el resto para el peronismo, 23 puntos, es históricamente bajo. Claro. Sí, sí, pero bueno, ojo, estamos hablando de una mesa testigo, ni siquiera... Y estamos hablando, exacto, mesa testigo y balotás también, ¿no es cierto? Es decir, nos está consagrándose... No, no, claro. Perdón, es primera... No, es primera ronda. No, esto es paso. Esa es la palabra, paso. Todavía, bueno, no hay nada consagrado, pero ya tenés por lo menos una foto del momento, ¿no? Igual el nuevo techo del peronismo parece ser mucho más bajo que los últimos de todas las elecciones que hemos visto últimamente. 30, 27, 23 es lo que mostraban ellos, Axel se sabía que ganaba en Buenos Aires, no quedaban prácticamente dudas. Pregunto, si es que se consolida el mal momento del peronismo, ¿al final no habrá sido un error eliminar a Cristina de la campaña? Porque estuvo totalmente ausente, parecía que era la carta ganadora, sacar a Cristina del medio, quizás hasta les hubiera agarpado más. ¿Qué opinan? No sé. Sí, una pregunta contrafáctica, si se bajó es porque vio que no le daban los números. No, 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 no como candidata, digo presencia en campaña, ha estado totalmente borrada, como candidata está claro que no le daba, pero digo, en campaña estuvo afuera tanto como Alberto, tanto como el vituperado Alberto, capaz que les garpaba tenerla más presente. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque, a ver... No, pregunto, pregunto. Por eso, yo no estoy de acuerdo que le hubiera sumado votos, ¿por qué? Porque hoy, teniéndolo a Alberto como gran símbolo de títer absoluto, no existe hoy Alberto, me dile a bola, le podía, si ella lo empezaba a tapar a masa en la campaña, podría pensarse que volvía a ser otro títer, entonces no había que repetir eso. De hecho, fíjate vos que en el último acto de masa, en La Plata no apareció, justamente, y a nosotros nos decía, antes Carlos Fara, cuando yo le pregunté por la radio, ¿debería ir Cristina? Me dice, no, no tiene que ir porque lo va a opacar al candidato, tiene que crecer masa. Aparte de las encuestas, le daban un techo muy bajo también a Cristina. Claro. Un piso alto, pero techo bajísimo. Vamos con Marcela Navarro, que está... Ah, perdón, Marcelo Macía, Marcelo López Macía, desde el búnker de la Libertad de Avanza. Marcelo, te escuchamos. Bueno, está sonando, ustedes escucharán de fondo, solo estéreo. Algunos de los militantes de Milley están sorprendidos, esperaban esto. Sí, claro que lo esperaban, era una sorpresa que estaba escondida, y fue una de las cosas que él decía la verdad, y no mintió para sacar un voto, siempre fue con la verdad. ¿Qué pensás que ningún encuestador pudo saber de estos guarismos, porque de alguna manera se han condicionado, porque la gente guardó infector el voto, ¿por qué pasó? Por el simple hecho que la gente vive el día a día, y lo que pasa en el país no es lo que reflejaban las encuestas. Las encuestas son pagas y manipuladas. La gente hoy se dijo lo que quería ver y lo que pasó. Esperábamos 28, 29 puntos, 32, es una sorpresa. Una locura, una locura, 32 puntos es una locura. Decime tu nombre. Gustavo. Los escucha Gustavo si le quieren hacer una pregunta, chicos, desde Mendoza te van a hablar. Muy bien. A ver si nos escuchan ahí, hay un ruido ambiente terrible. Preguntarles por Mendoza, ¿cómo ven a una provincia en la cual Milei haya sido aparentemente el más votado? ¿Cómo logró él pregnar tanto en un lugar que parece alejado de Cava y de algunas expresiones más porteñas, según algunas lecturas? ¿Cómo se llega a calar tan profundo? Bueno, primero que la gente está cansada. Vos sabés muy bien que hoy no le alcanza nada. Aparte, todos los demás partidos mintieron, porque decían que cuando llegaban a presidente iban a cambiar las cosas. Y hoy es ministro de Economía, no entiendo. La verdad, no la entiendo la política de esta gente. Y él decía la verdad, se sentaba y decía lo que iba a hacer. Y no le importaba si perdía el voto, porque él decía realmente lo que sentía. Y seguro que lo va a aplicar muy bien en la Argentina. Excelente. Pensé que iba a continuar contestando el otro militante de Milei. Marcelo, bueno, es clara la reflexión de todos. Hay un gran enojo en la ciudadanía. Hay un gran enojo en la ciudadanía, que es el que está catalizando en el plan Milei. ¿Cómo se sigue a partir de ahora? Ya el batacazo está dado. La pregunta para ellos es, bueno, y el lunes 14 en adelante, del 14 al 22 de octubre, ¿qué? Mirá, Milei lo que dijo es, muchas veces los mercados se anticipan, ¿no? O sea, compran con el rumor y venden con la noticia. Los mercados, especialmente los de la gesto de monedas, previendo lo que iba a pasar con Milei, empezaron a subir. Desde la libertad avanza, te dice, los mercados van a vivir bien el lunes. Va a ser una propuesta, de alguna manera, enriquecedora, entusiasmadora, como le quieras decir. Pero lo cierto es que hubo un grito cuando pusieron las pantallas Milei con 32, y el más optimista soñaba con esto. Fue una especie de gol de la selección argentina, como Di María en la final de la Copa América contra Brasil en el Maracana. Fue un grito, realmente, yo creo que ni el más optimista esperaba esto. Pero como vos decías, sumar el voto de Milei al voto en blanco, a los que no fueron a votar, el 50% que sacan junto con el cambio y el judicialismo, es el 50% del 70%, o sea, es el 35%. Dos de cada tres argentinos no eligieron los partidos tradicionales, por supuesto que es para tener muy en cuenta. Es un grito de lo de Milei, más la abstención, más el voto en blanco. Marcelo, vos nos contás la política todos los días, nacional, hoy te toca el búnker de Milei, pero nos contás lo transversal, ya tenemos todos los otros números, sabemos cómo le fue a Maza, qué pasó en la interna de Juntos por el Cambio, qué reflexión te mereces desde allí. Mirá, Milei tenía una idea fuerza, que era la dolarización, y una idea fuerza que era terminar con los privilegios de la casta. Patricia Burrich tenía una idea fuerza, que era el orden. La campaña, de alguna manera, de ir por el medio, de ir surfeando, de Rodríguez Larreta no anduvo bien. Y la de Maza, bueno, le tocó un pasivo muy difícil de manejar. Pero esta coherencia de decir, miren, nosotros queremos esto, y no de ser tan difusos a la hora de la propuesta, le rindió sus frutos a Milei, le rindió aparentemente sus frutos a Patricia. Dejar afuera del balotaje al peronismo es algo impensable, con lo cual mañana empieza una campaña completamente distinta para todos. Marcelo, gracias. Volvemos con vos en un ratito. Muy amable. Marcelo López Macía, desde el búnker de Milei, donde es todo jolgorio. ¿Ya quieren saludar a la Sofí Fernández? Sofía. ¿Dónde está Sofía? Sofía trae datos, trae información, trae datos. No solo frescas, sino también precisas. Hola Sofí, te recibimos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes. Vamos a repasar los datos que ya se van arrojando oficialmente en la página resultados.gov.ar. Ustedes allí también pueden ir revisando en todos los lugares del país, como por supuesto en la provincia de Mendoza. Pero ahora vamos a hablar de algunos números a nivel nacional. Y acá estamos con más del 61% de las mesas escrutadas. Estamos viendo a Sergio Maza con el 80,70% contra Juan Grabois de 19,30%. Es amplia la diferencia, como ustedes pueden observar. Y también la cantidad de mesas que ya se van escrutando a nivel nacional. En cuanto a Juntos por el Cambio, estamos hablando de Patricia Bullrich con el 61,45% contra el 38,55% para Rodríguez Larreta. Que acá en Mendoza sería todavía más. Ahí está la izquierda. Exactamente. ¿Qué pasó con la izquierda? Bueno, para Miriam Bregman, 69,71%. Como así también estamos viendo allí a Gabriel Solano, 30,29% es lo que se va arrojando a través de estos resultados.gov.ar. Allí la página oficial que ha establecido el gobierno para poder establecer justamente cómo se van dando los resultados oficiales. Y vamos con la última, los últimos datos que tenemos para ofrecerles a esta hora de la noche que se tardó mucho en darse a conocer los primeros datos oficiales. Muchísimo, sí. Se decía en un primer momento a las 21, después a las 22 y pasada a las 22, 30 se conocieron los primeros. Bueno, la verdad es que ustedes si pueden observar cómo se va pintando el mapa de la Argentina como así también de Mendoza podemos ver cómo el voto hacia Milley ha sido contundente. Gracias Sofía, claramente ha sido contundente. Ahora, volvamos un segundo acá. Hay una conclusión que sacar aparte de todo esto. Estamos hablando de cuatro dirigentes, porque estamos hablando de Milley, de Bullrich, de Larreta y de Masa. Y nos sobraron 18 precandidatos a presidente, de los cuales directamente ni estamos hablando ni tienen posibilidades ni gravitación y sin embargo generaron un gasto multimillonario. Ahí yo salvaría a Chiaretti. ¿Hasta ahí cuánto está haciendo? ¿Dos puntos? Casi cinco me parece. Bueno, hasta donde yo miré hacía 2,4. La pregunta es donde van los votos de Chiaretti y los votos de Grabois. Ahí volvemos con eso. Hay muchos que se prenden por negocio. Por eso, digo, hay que revisar este tema. Son 18 o 17, si querés. Habla Lustó a ver qué pasó en Cava. Vamos a ir directamente. Ya tiene un 95% explotado. En salud, en particular en la enorme desigualdad que tiene el norte con el sur. Y por eso, además de una ciudad bella, necesitamos que sea una ciudad cada vez más justa. Y me parece que eso también es lo que está reflejando esta elección. Donde Juntos por el Cambio aumentó mucho su caudal electoral. Y eso es muy, pero muy importante. De la misma manera que durante la campaña dijimos que el 13 a la noche íbamos a estar todos acá. Para apoyar a Juntos por el Cambio que gane la ciudad. Y a Juntos por el Cambio también a nivel nacional. Después de una elección, como estamos viendo, que también crea una nueva época en la Argentina. ¡Vamos, patrocinadores! ¡Vamos! En el 2015, en el 2015 nosotros competimos, perdimos, pero las 32 propuestas que hicimos, las pusimos a disposición. 28 de esas propuestas, como he contado en la campaña, se llevaron adelante. Esta vez llegamos al número de 171 propuestas. En todas las áreas de política pública y barrio por barrio. Y obviamente esas propuestas están a disposición del ganador de Juntos por el Cambio y de la lista que ganó Juntos por el Cambio. Nosotros, en nuestro espacio político, competimos para transformar las cosas. Competimos para transformar todas aquellas cosas que creemos y que estamos convencidos de que merecen transformación. Lo hacemos cuando ganamos y lo hacemos cuando perdemos. Por eso, en todas estas cosas que para nosotros son prioritarias, en todas aquellas cosas que reducen la desigualdad y que crean una ciudad más justa, los porteños y las porteñas van a saber que nuestro espacio está siempre presente. Muchas gracias, felicitaciones Jorge nuevamente. Martín Lustó, que perdió la interna. Habla Macri, parece. Cinco. Un caído. Dos puntos por el título. Uf, pasa. La interna de la izquierda. Si viene en carrera porque es 1,5 la barrera, pero pésima. Pero debajo de la izquierda, nadie tiene para entrar. Quedó más cerca de Guillermo Moreno, 0,77. Cierra con Bregman. Ahí está Martín. Agradecer y pedirle un aplauso especial a Martín y a toda la lista. Muchas gracias Martín por acompañar, por estar acá. Creo que juntos hemos logrado, como decía él, ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es solo un primer paso, pero es un paso correcto en el sentido que tenemos que dar. Quiero agradecerles a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los que fueron a votar hoy, particularmente a los que votaron a nuestra lista. Muchas gracias por permitirnos ganar esta elección. Como hace 20 años, cuando comenzó esta historia maravillosa del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, hoy tenemos de nuevo esta gran oportunidad de conducir, de gobernar, si Dios quiere, los destinos de esta ciudad. Quiero agradecerle a los militantes, a los fiscales, al equipo, porque nosotros podemos ser candidatos, pero a cada hogar, a cada familia, a cada casa, son ustedes los que llegan. Quiero agradecerle al jefe de campaña y a todo el equipo, Fer. Felicitaciones. Bueno, ahí está la imagen, ¿no? Leandro Santoro con 22%, queda por debajo, Marra queda cuarto, ahí Milley no tuvo posibilidad de empujar, y es lo que estamos viendo. Si te acabas de prender, Javier Milley es el hombre más votado de la República Argentina. Más votado. En estas pasos, 33% de los votos. Y liberalmente el segundo más votado es Maza. Exactamente, 26, ¿no? No, no, 20. Con 27, estás juntos por el cambio. 20. Con 20, Maza. 25, ¿no? 25, así juntás con Grabois. Por eso, 20, Maza, 5 Grabois. 17, Patricia Bullrich, 10, Horacio Rodríguez Larreta. Es realmente bajo lo de Horacio Rodríguez Larreta. Muy bajo, sí. Vamos a ver los resultados, de vuelta. A nivel nacional, fíjense cómo está la cosa. 40% para Javier Milley. 40% para la Libertad de Avanza. 34 para Juntos por el Cambio. Esto está faltando ahí, por supuesto, Unión por la Patria. Tranquilos. 6,2 para Hacemos por Nuestro País. 3,8 para Frente Izquierda. O sea que vamos a tener... Pero eso qué, cuánto... 5 candidatos a presidente vamos a tener. Nada más, porque los otros se cayeron todos. 5 candidatos. Vamos a tener a Milley, a Massa, a Bullrich, a Schiaretti y a Miriam Bregman en el debate, porque recordemos que el debate es obligatorio. Claro, es obligatorio, tendrán que hacerlo, entonces vamos a ver estas 5 caras. Estas 5 caras, exactamente. 2 mujeres. Claro, Bregman y Bullrich. Por primera vez en debate oficializado, 2 mujeres. Así es. Bregman y Bullrich. Lo vas a tener a Sergio Massa y Schiaretti, el cordobés. Exacto. Bueno, Massa, Schiaretti, Bullrich. ¿Quién me está faltando? Massa, Schiaretti, Bullrich, Milley. Y Bregman. Y Bregman, exactamente. Ese va a ser el debate, los 5 nombres que van a la presidencia. Así como hay 5 mendocinos que quedaron de la general, 5 candidatos a presidente también. Ahora, recién decías, la ciudad de Buenos Aires es raro que no haya hecho un pie o no haya hecho una elección mejor Milley, que es de donde arranca el fenómeno, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, porque tienen sus públicos muy cautivos, el peronismo en provincia y juntos por el cambio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tal cual. Y en la provincia de Buenos Aires, fíjate cómo se cae Santilli, porque se cae el cabeza de lista, que es Rodríguez Larreta. Y Santilli venía bien, ¿no? Las elecciones anteriores se habían ganado. Sale la palestra, Brindetti, que es el intendente de Lanús, que está en este momento en uso de licencia, y es donde fue el asesinato de la nena. Hay otro dato que quedó. Primero, primero que eran derrotados, otra vez, de las elecciones, los encuestadores. Sí. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir así. No, no. Lo tenían terceros, se venía cayendo, bla, bla, bla. Nadie lo vio venir. 20 puntos le dan. Derrota contundente de los encuestadores. Punto primero. Punto segundo, algo que nos preguntábamos todos, todos los analistas, los cronistas como nosotros, ¿qué garpaba más? ¿Ser paromo o halcón? Creo que lo que pasó la última semana en la provincia terminó de darle alas a los halcones. Los más votados son los halcones, es decir, Patricia Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, y Milei. Igual esa era más o menos, se veía venir, que garpaba más el halcón. Pero ganaron los halcones, y Milei es el más halcón porque encima grita, Así que hay que ver si este clima, yo te decía, esta fue una elección muy visceral, si este clima se sostiene este octubre. Es muy importante lo que haga el gobierno. Por ejemplo, algunos se preguntan, ¿qué hace? ¿Va a castigar, lo leía recién, más al electorado o largo otro plan platita? No, no sé si plan platita. Está en la naturaleza del plan platita, o algo parecido, digamos. Bueno, pero va a depender mucho de qué pase, porque también puede haber un salto fuerte de la inflación, puede haber un salto fuerte del dólar, dependerá mucho del plan de masa, que recordemos es el ministro de Economía, de lo que le dicte la realidad. Ya la inflación no le importa. Un plan platita fuerte te impacta de aquí a cuatro o cinco meses. Hoy la inflación que tenemos es el plan platita que implementaron allá hace dos años. Exacto. Y largaron la guita y la siguieron largando, ahora lo van a alargar, pero no va a impactar antes de diciembre, ¿entendés? La inflación. Control de precios, van a seguir por allí, denunciando los aumentos por el lado de los empresarios. Lo otro es, bueno, ya el piso de ganancias lo anunciaron, también anunciaron para septiembre, un plus para los jubilados y pensionados, además de ese 23% que te da la tabla, ¿no es cierto?, de esa de actualización trimestral. Sí, 27.000 para algunos, 17.000 para otros. Exactamente. Entonces, bueno, son algunos indicios de algún reparto, en algunos lugares van a repartir bolsones de no sé qué cosa y todo eso como para, bueno, más o menos atemperar la situación. A nivel nacional, ahora a nivel provincial, retomo lo que hablábamos antes, cuando yo te dije que otro golpe de nocao para el gobierno de la provincia, no quiere decir que está liquidado, quiero decir que son esos golpes que te dejan claro. Tiene que tomar, a ver, dos, fíjate dos datos, en las PASO para la provincia, ¿quién fue la gran sorpresa? Petri. Que no tuvo ningún apoyo del radicalismo oficial. Y que le pegaba incluso la gestión. Ninguno. Y que le pegaba la gestión. Su eslogan fue la provincia está en pausa. Petri fue solo, no lo habían puesto ni las listas oficiales. Y fue la gran sorpresa, hasta tal punto que llega el candidato vicepresidente. Primer llamado a atención, esto que pasó hoy es elección nacional. Segundo llamado a la atención, van a tener que reciclar un poquito. Y le pasa lo mismo que le pasó un poquito al peronismo. Creo que toda esta invasión de candidatos nacionales no le hizo bien al gobierno de la provincia porque Mendoza está muy provincializada. Yo se los decía a la gente del peronismo, querían mendocinizar el peronismo y se empezaron a mostrar con masa. Se mostraban con masa, ¿qué pasó? Listo, volvieron a sacar el 16%. Sí, pero yo peronista te contesto, yo hubiera mendocinizado más el peronismo, pero mis candidatos locales sacaron 150.000 votos, 15% les pareció que tenían que traer a masa para que los levantaran y aglutinara. amendocinarlo hace cuatro años, ya es tarde. Y ahora volvieron a sacar los mismos votos. Claro. Se quedaron estancados. Y ahora con los intendentes que no los tuvieron en las pasos provinciales porque los intendentes se desaparecieron de las pasos provinciales y ahora el primer precandidato de la lista era Martín Aveiro. Es Martín Aveiro. Digo una cosita más antes de que vayamos a los exteriores. Aquí tuviste una polarización durante años del gobierno provincial versus gobierno nacional. Sí, claro. El peronismo local quedó arrinconado con el gobierno nacional por Tesoro del Viento y un montón de otros temas. Repartos discrecionales. Ese es el mendocino que está esperando el peronismo, digamos, que sea mendocine en ese sentido ya es tarde por una campaña. Lo otro, lo que ha habido aquí es una elección nacional porque, fíjense lo siguiente, si bien es un llamado a atención para el gobierno de la provincia de Mendoza que creo que se ha sentido castigado por esta elección. El peronismo no es novedad porque ya lo castigaron antes. Entonces, bueno, más o menos salió igual. Pero sí, claro, que es un castigo para el gobierno provincial. Pero si bien es una elección nacional, esto significa que cuando no ha estado en la boleta mi ley, fíjate cómo han ido perdiendo todos los de mi ley, los referentes de mi ley en todas las provincias. Sí, en todas. En todas. Y lo que se viene ahora en septiembre es una elección donde no va a estar en la boleta mi ley. Con lo cual, al no estar en la boleta mi ley, yo no sé esos votos de mi ley si se van a consagrar distribuyendo partes iguales y si se van a ir al marco y que apareció... Es un cachetazo para cambio. Son climas. No te olvides que toda la cúpula del gobierno del radicalismo mendocino dijo claramente hasta el último minuto voto a Patricia Burgo. Al igual. Y ganó mi ley por paliza. Y tenía la Petri ahí. Y cambio en Mendoza no había perdido una elección en estos últimos ocho años. Hasta en la que perdió Macri ganó Macri acá en Mendoza. Con esa boleta. Nosotros vamos a Marisol Venegas. Dale, la ponemos. Información en este momento. Adelante Mari desde el búnker de La Libertad Avanza. ¿Estará participando de los festejos? Marisol, ¿le habrán dado algo de brindarnos? ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo están? Seguimos acá en la sede del Partido Demócrata en el Cállate Armiento donde la música no para de sonar. Hay menos gente ya pero sobre todo han quedado jóvenes en el patio de esta casa que siguen bailando, siguen festejando. Recién tuvieron estos partidarios la arenga de Mercedes Llano y también de dirigentes del Partido Libertario. ¿Qué les dijeron? Que para el 22 de octubre quieren un fiscal en cada mesa. Mercedes Llano incluso dijo la casta va a reaccionar con toda su furia y tenemos que estar preparados. Así es que así les daba una arenga a estos jóvenes que aún permanecen festejando acá tras los resultados conocidos. Julia, más temprano yo te hacía referencia a datos que me aportaban, datos extraoficiales respecto a que el corte de boleta favorecía a los candidatos a diputados nacionales aquí en la provincia de Mendoza por la libertad avanza. Quiero cerrar ese tema ya con datos oficiales con un 88,23% de los votos escrutados. Hay que decir que no, que definitivamente mi ley en la categoría de candidato a presidente fue más votado aquí en la provincia de Mendoza que los candidatos a diputados nacionales que lo acompañaron en la lista. Estamos hablando de un 44,78% o un 43,56%. Digo, me gustaba cerrar con este dato concreto y oficial revirtiendo aquella primera versión porque también esto tiene un significado si hubiese sido al revés bueno era que estaban eligiendo a los candidatos por sobre el propio mi ley pero bueno queda descartado eso mi ley es la figura por la que han optado aquí en la provincia de Mendoza definitivamente y esto ha terminado claramente beneficiando a la categoría de los candidatos a diputados nacional. Si ven bailes casi en los pestejos algunos dirigentes ya se han retirado pero otros están bailando ahí bueno siguen con la auguria que les ha provocado los resultados que conocíamos cada vez que ustedes ponen en pantalla los resultados de cómo va el escrutinio acá se exacerban los ánimos y vuelven a saltar estamos puestos ahí está el 7 ahí y vuelven a cantar con toda su fuerza se calman por un rato y así sucesivamente tiene el festejo altos y bajos de acuerdo cómo van poniendo ustedes los números en pantalla pero de todas maneras bueno el festejo arrancó arrancó temprano y terminó bueno le ponemos como lo hemos mostrado a partir de que las otras fuerzas permitieron la derrota esta es la situación acá en la sede del partido demócrata yo no tengo buen retorno no ahí adentro no vas a escuchar nada Marisol no sé si nos tomás bueno le pedimos ahí está nuestro canal le vamos a pedir a Marina Martí que ponga más seguido los datos así festejan no definitivamente perdido el retorno pero bueno queríamos compartirles este panorama que se vive aquí en la sede del PD en calle Sarmiento cómo continúan celebrando los números que han arrojado estas primarias bueno ahí volvemos con Marisol Venegas y retomamos al búnker del PD en calle Sarmiento lo sacamos de pantalla porque si no Gabriel te querés ir para allá al cachengue si hay cachengue vamos todos si hay cachengue vamos todos al PD usted más jodado que yo el resurgimiento del PD estaba mirando hace 8 años que no estaban en el Congreso con Paradines que se metió por la ventana en el 2011 Roberto en el 2011 se mete por la ventana el papá de Gabriel que es candidato a intendente de Guayemayem volver a vivir de partido demócrata y un volver a vivir de Carlos Valter yo te decía Carlos Valter vuelve a tener protagonismo nacional y claro bueno es el presidente del PD a nivel nacional y es uno de los hacedores de esa junta con Milley vos lo decías fue el que le brindó el plafón digamos formal a Milley para poder competir en todo el país no estaría Milley porque no tiene el sello del PD y no tenía tantos otros afines medianamente afines para ir por ese lado no es que yo no entiendo cuál fue la estrategia de Demarque en su momento de no jugar ya definitivamente con Milley yo creo que ya que está celebrando ahora pero fíjate que la unión de mendocinos no compitió ahora no yo creo que quedó esperando y le pasó lo mismo a la reta del otro lado quedó esperando recomponer ese vínculo para la gente parece que la reta en su momento se la jugó sacando a Demarque de su corazón político y yéndose todo con Cambia Mendoza y al final ¿qué le dieron a Cambio? no mucho porque el máximo referente de Cambia Mendoza va y dice hola yo voto a Patricia y él perdió un aliado local fijate vos que la estrategia de Omar Demarque en definitiva fue inteligente porque veníamos diciendo lo mal que le ha hecho al creo al peronismo quedar tan pegado al gobierno nacional o al peronismo nacional y no le fue bien al radicalismo pegarse a los candidatos nacionales los tipos dijeron ellos sí se provincializaron ¿entendés? dijeron nosotros no vamos a participar y cuando vos le preguntaste por quién votó tenés razón porque él tiene candidatos de todos los partidos del peronismo del radicalismo pero él es del pro él es el hombre uno de los hombres del pro en Mendoza está bien pero su melange yo diría que era con este gesto ya está muere con mi ley su melange él ha pescado en todos los partidos entonces no se puede jugar por uno porque se encantan los otros él dice vengan todos Jiménez en San Martín Orozco en la acera estuvo blandín ex de PD claro los trajo a todos entonces el tipo por eso Pícaro no te dijo porque no había votado a nivel nacional no, no, quiso decir quieren ir un segundo con Marce Navarro que está en el búnker de Juntos por el Cambio dale, la vemos a las 23.12 minutos Navarro desde San Carlos en el Valle de Uco a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires escuchamos Marce querida acá estamos acá del mejor departamento que tiene Mendoza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengo un tupo un tupo gatino al lado por favor tranquila bueno, el Valle de Uco vamos para arriba con el Valle de Uco bueno les cuento qué es lo que ha pasado terminó de hablar Jorge Macri se quedó con María Belén Ludueña que bueno la periodista y su esposa que fueron los últimos en bajar del escenario cantando y alentando y demás con los simpatizantes fue bueno la última parte la hizo también a la militancia a todos los que habían trabajado mucho en la campaña después de todo eso quedó el escenario vacío ahora es lo que ha pasado como toda la tarde una incógnita no sabemos qué va a pasar porque la verdad que muchos creíamos que por ahí en ese momento iba a subir Bullrich y ahora estamos aguardando a ver qué pasa si sube ahora si sube Horacio Rodríguez Larreta pero ahí estos son los cánticos que aparecieron desde el momento que se conoció que Bullrich había ganado a Larreta mira a ver, escuchemos eso canta el kirchnerismo no existe más eso el kirchnerismo no existe más bueno ese era un cántico el otro cántico era de Bullrich presidente son los dos por lo menos que han predominado en las últimas hora y media aproximadamente ahora estamos la música se apagó recién había música bailaban y ahora estamos esperando a ver en qué momento suben al escenario en qué momento sube Bullrich al escenario y Rodríguez Larreta en eso estamos les quiero dar un dato que está Julio Cobos que lo vimos aparecer antes de que entraran todos sobre el escenario le llamamos y nos dijo no quiero hablar antes del acto pero se comprometió que cuando terminara el acto venía a hablar con nosotros y le dije bueno que viniera con Petri no me ha contestado todavía posiblemente lo tengamos muy posiblemente así que bueno lo estamos aguardando acá porque saltaría ese corralito te dieron la mano y te tomaste del codo Marcela Navarro pero en el mensaje final me lo leyó y no me contestó bueno no importa le dije estamos acá detrás de esta valla lo esperamos así que así que cuando termine este acto yo creo que no nos falta mucho lo vamos a tener a Julio Cobos acá hablando con las cámaras de 7 minutos ahora Marce no será un festejo un poquito exagerado digo porque me ha sacado dos puntos nada más al kirchnerismo en el ámbito nacional estamos hablando del 64% de las mesas escrutadas 70 ya 70 bueno dos puntitos y por otro lado están casi 5 debajo de mi ley ¿no es cierto? entonces a lo mejor a mi me da la impresión quizás la mayor euforia tenga que ver con que Bullrich le ganó a Rodríguez Larreta eso yo creo que eso es que creo que pasa por ahí con que Bullrich le ganó a Larreta claro y pasa por ahí más que por el resultado en general bueno que será otro marco de discusión pero creo que acá hay mucho militante también de Bullrich y digamos están euféricos por esa situación por lo menos lo que yo creo desde acá claro puede ser eso no, pero es buena la pregunta de Carlos es verdad no es tanta la diferencia con el kirchnerismo en una elección en la que parecía que iba a ser una bofetada otra vez el factor en mi ley en mi ley le sacó votos a juntos por el cambio claramente es por donde van a pescar es el mismo río claro sí, sí así que bueno a ver estamos esperando a ver al que no hemos visto les quiero decir es Cornejo la verdad que no sabemos si va a venir también estoy preguntando sobre eso ahí te lo averiguamos no ha llegado acá y todavía no lo hemos visto ingresar a este sector es muy posible que venga también pregunte pero todavía no ha ingresado por lo menos a este sector así que bueno ahora estamos esperando si quieren conectamos dentro de unos minutitos dale volvemos con vos en segundos Marce vamos a tener a Julio Cobos y ya pidió recién pedía que la gente cantara y la gente cantó pide a Petri que venga Petri y seguramente se va a terminar materializando mirando el mapa nacional fíjense lo tenés a Bullrich ocupando prácticamente todas las provincias argentinas con su triunfo tenés tres distritos para Juntos por el Cambio que es parte de la Mesopotamia no es cierto entre Ríos y Corrientes y la ciudad de Buenos Aires que allí salió muy holgado mirá y muy poquitas provincias para el peronismo lo importante es la provincia de Buenos Aires sin duda y un par de provincias norteñas entre Ríos y Corrientes ganó juntos sí mirá por lo menos hasta el momento la provincia de Buenos Aires para el peronismo y dos o tres provincias norteñas nada más Chaco Chaco es uno y otro Santiago del Estero y Formosa fíjate vos el dato los encuestadores le escaparon ¿sabés quién le pegó? Cristina dijo tres tercios estamos en los tres tercios casi técnicamente igual hay un encuestador mendocino que me había dicho 35% de mi ley en Mendoza pero nadie vio el fenómeno nacional y acá quedó lejos un poco quedó el 43-44 mi ley tengo otro claro vamos a verlo ahora pero ahora está en 31-75 a nivel país mirá el peronismo perdón Formosa Chaco Santiago del Estero y Catamarca son las provincias que ha ganado el peronismo además de provincia de Buenos Aires sí de norte que sabemos que es fuerte tengo un dato que también habla de lo de mi ley por ahora el voto en blanco solamente ¿cuánto? voto en blanco para recordemos que en el 2021 el voto en blanco fue de casi 10% y que hubo un fuerte voto en blanco en las dos elecciones mendocinas cayó a la mitad ¿cuánto? 5% Andrés no, no sé no sé porque acá el voto en blanco el voto bronca el voto en blanco voto bronca se fue mi ley eso es lo que te iba a decir 4% de voto en blanco bajó notablemente porque encontró un candidato que sí le terminaba de gustar de expresar la bronca el caliente que antes te votaba en blanco ahora tiene alguien a quien votar alguien que tiene que poner las barras en remojo a la izquierda yo te insisto es un discurso del tiempo de Ñaupa de Rusia de 1917 tiene que ser algo nuevo porque un voto bronca en toda la sociedad hay un voto hacia la izquierda ahora se fue toda mi ley ¿entendés? no logran captar ni el voto bronca ni los jóvenes ni el voto de los pobres yo se lo he hablado varias veces los de acá y a mí en Brackman y todos ellos siguen sosteniendo su a ver su un discurso que no garpa un discurso pero anticuado aburrido y fíjate que por primera vez en mucho tiempo desde el año pasado no tenemos un solo referente de la izquierda en la legislatura por primera vez en muchos años no hay una sola banca de la izquierda pero nada a nivel nacional están en dos puntos de pico en un momento de crisis de angustia lleno de pobres y con voto bronca no catalizaron capitalizaron ningún voto bronca el punto más alto lo logró y se fueron para el otro lado con Nicolás del Caño recuerdan en Mendoza ese fue el mejor desempeño que tuvo la izquierda 2013 claro y se metió al congreso desde Mendoza habla Bullrich ahí está Bullrich mirá llegó al búnker llegó al búnker claro que le gana a Colorado si está bien pero como decís Boca está el cabeza a cabeza con con el peronismo con el peronismo el único que puede festejar así es masa perdón es mi ley exactamente bueno estos son los números que tenemos en este momento vamos a volver a repasarlo enseguida pero 32% para mi ley 27 para juntos ojo que se están poniendo cada vez más cerca a todos y 26 para masa va a hablar Sergio más en esta noche en teoría sí lo prometió el Chivo Rossi su candidato a vicepresidente dijo en un rato vienen Axel masa y Santoro a hablar Axel que ganó masa que está tercero y Santoro que lógicamente tenía una parada muy difícil en una cava que suele ser más afina juntos por el cambio bueno cuartas elecciones con paso mejor dicho cuartas elecciones paso para la presidencia en la República Argentina 2011 2015 2019 y esta es del 2023 estuvimos mirando no se suele mover mucho el que gana la paso normalmente es el presidente en la general el único movimiento grosso que hubo fue en el 2011 porque había salido segundo el candidato de la UCR Ricardo Alfonsín claro Ricardo Alfonsín en el 2011 después salió cuarto se lo terminaron comiendo Hermes Biner segundo y dual de tercero pero si no el que gana la paso es presidente veremos si se termina dando de esa misma manera Milley se cuelga la banda presidencial el 10 de diciembre a veces se estira la diferencia otras veces se achica pero nunca te bajas del primer lugar hasta acá fijate por ejemplo Macri cuando pierde la paso después achica mucho la diferencia achica mucho la diferencia pero bueno evidentemente no como decíamos Bullring no se festeja tanto pero le saca juntos por el cambio le saca menos dos puntos a Massa pero tampoco que Chilove le está sacando mucho a juntos por el cambio cinco puntitos y alguno tiene mucho más para crecer que los demás es decir que va a pasar con Milley si crece o si baja que va a pasar con juntos si crece o si baja como se va a regrupar eso la candidata de Milley en Buenos Aires veintipico si pero si sabía que le iba a complicar si pero veintipico no existía en Buenos Aires Milley es una fuerza novísima y pero hay que ver cuánto traccionó la boleta con él en esos lugares viste que había anillos del pueblo urbano que vos ibas y todos te decían Milley 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 claro claramente iba a jugar y jugó y se habían las encuestas esas que no marcan una tendencia porque no son las metodologías de las consultoras cuando salía algún cronista a la calle y allí si se notaba decir pero como si tal cual bueno y lo estás viendo hoy por ejemplo en Mendoza la diferencia recién estaba sacando las cuentas 15% saca Milley sobre Juntos por el Cambio 15% en la provincia de Mendoza fascinante un tipo que es su segunda elección su segunda elección en toda su vida y está en política hace 5 años y sin aparato sin nada porque otro dato estos robos de boletas que muchas veces esas mañas existen porque no se votó con la boleta única y eso favorece a aquellos que no tienen aparato porque está el votante genuino que elige entre sus opciones la misma boleta la boleta única favorece al que no tiene aparato claro pero hoy no había boleta única entonces se robaban boletas muchos decían no tengo la boleta de Milley pero Milley contraatacó esa falta de estructura con un inusual apoyo de los medios a los medios se enamoraron de Milley y lo metimos todo el tiempo si son Buenos Aires no, en todos lados se habló del fenómeno Milley más allá de que él fuera a los estudios de televisión el recién venido que tiene suceso en un fenómeno nuevo mirá a Boric bueno, Boric Boric y ahora el candidato de derecha que le está mirá a Bolsonaro pero Boric venía del ejército mirá a Trump sí, Bolsonaro puede ser más acorde pero Boric venía militando en política desde 10 años atrás desde la revuelta estudiantil del 2011 de Chile sí, pero no haciendo política y no siendo candidato era política era política desde la revuelta estudiantil del 11 con Camila Vallejos Gabriel Boric y el sabio de ley 5 surge después del estallido el estallido en Chile donde todo explotó cuando te digo no siendo política no presentándose como candidato cuando vos te vas presentando como candidato vas poniendo tu imagen tu foto qué sé yo el tipo del llano salta y es presidente no fue un fenómeno como Lula que le fue trabajando perdió cuántas elecciones hasta que llegó como tres perdió Lula antes de ganar hasta que finalmente llega es claro y después se van a la derecha con Bolsonaro con el hartazgo de esa época también pero después dijeron no y vuelve a Lula Bolsonaro apareció también de la nada desde el cristianismo te acuerdas cuando apareció Trump que todos nos reíamos decíamos no tienes ninguna chance ganó la interna ganó la presidencia y como dice Carlos está vivo es interesante por donde se lo mire el fenómeno Millet interesante que nuestra provincia sea la que más le ha dado cobijo más que Córdoba y habrá que ver podemos revisar los números de Millet y Córdoba Córdoba Santa Fe habría que revisar esa diferencia porque si no gana en la provincia de Buenos Aires está bien ha ganado todo el sur del país ha ganado en provincias norteñas ha ganado por todos lados ha ganado por todos lados pero sacar esa diferencia 5 puntos sobre el segundo da cuenta no tanto de la provincia de Mendoza porque aporta la provincia de Mendoza 4% el padrón nacional ¿no es cierto? pero la provincia de Córdoba ya más del 11% aproximadamente tiene Santa Fe también 10% entonces en la ciudad de Buenos Aires no hace buena elección entonces yo creo que ese manchón del centro le da ese caudal de votos como para sacar esa diferencia calculo hay que mirar los datos no, claramente el manchón del centro es el que le da todo porque ahí tenés ya con provincia con Cava con Mendoza con todo y Santa Fe es interesantísimo el fenómeno Millet insistimos por donde se lo mire ha ganado en provincias gobernadas por el kirchnerismo en provincias gobernadas por el peronismo no K y en provincias gobernadas por el radicalismo como es la nuestra o sea es en ese sentido transversal 4% de voto en blanco porque mucha gente se fue a estar con él y bueno habrá que ver a partir de ahora que implica para nosotros recién decíamos si le da o no le da alas a Omar de Marquis y a la Unión Mendocina que no hizo la elección que esperaba en las Paso del 11 hizo 20 puntos 20 puntos y nada más y contra más del 30 que hizo el radicalismo que hizo Cambia aquí tiene que haber votos por ejemplo de quienes votaron a Petri que se han sumado ahora al fenómeno Millet en septiembre no va a estar Millet insisto con eso que harán los votantes de Petri como se van a distribuir van a ir Omar de Marquis son opositores a Cornejo en una interna pero siguen aportando a Cambia Mendoza la gran pregunta si los votos de Petri se van a de Marquis o no mitad y mitad dicen algunos y bueno si es mitad y mitad esto lo consagra Cornejo por la diferencia que tiene sin duda Cornejo ya tiene 250 mil votos y el peronismo me parece que está cristalizado que de ahí mucho no se va a mover no veo que baje más el peronismo creo yo me parece en la provincia de Mendoza y no sube el 15% o sea históricamente malo y está ahí ahora sacaron creo 16% hablando históricamente es el peor número en décadas de participación electoral en la República Argentina 69% de la participación incluso para una paso que suele ser menos es históricamente malo hemos tenido pasos de 81% como la de Cristina en 2011 realmente está marcando el hartazgo claro no tanto en Mendoza no Mendoza 73% 73% está Marcelo López Macías Búnker de Emilei ahí vamos otro que queremos ver si se suma al cachengue como dice acá el amigo Gafielli Marcelo te vemos no dijiste que mirá está muy tranquilo acá adentro fíjate ahí nuestro camarógrafo te va a panear un poco estamos muy tranquilos en el búnker en las afueras sobre avenida Córdoba y algunos festejos por parte de la gente pero acá está muy tranquilo te imaginas si hubiera sido un triunfo peronista estaría el bombo las trompetas está todo bastante bastante tranquilo lo han tomado hubo una explosión hubo una explosión por supuesto en el momento que se vio el número 32 fue realmente tremendo pero después empezaron a calmar las aguas se van ubicando cerca del escenario esperando la presencia de Javier Milley justamente para festejar en cualquier momento si les parece yo me voy a acercar hasta alguna de las chicas estamos en vivo para Mendoza son militantes de Milley me imagino trabajamos trabajamos en la campaña cuéntame la campaña porque vemos mucha juventud y vimos mucha presencia en redes también mucha presencia en redes muchos militantes trabajaron por ahí la campaña no estaba no tenía gran llegada a los noticieros como tuvieron los otros los otros candidatos entonces creo que la gran movilización fue a través de redes efectivamente eso fue lo que movilizó a la gente Marcelo volvemos con vos en un minuto habla Patricia Bullrich vivimos con angustia con miedo sin poder sentir sin poder soñar sin poder proyectar ni vivir una vida normal pero también hoy tenemos motivos para celebrar juntos y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina un cambio que deje atrás para siempre la corrupción y que abra paso a la austeridad que deje atrás el despilfarro y que cuide cada uno de los bienes y los trabajos de los argentinos un cambio que deje atrás una educación presa de disputas políticas que repercuten en nuestros chicos en nuestros jóvenes que les cierra las puertas al futuro por eso hoy hemos dado un paso importante el paso de un cambio que en el medio de esta angustia nos emociona y nos abre una esperanza quiero primero agradecer de todo corazón todos los que nos apoyaron con su voto en este camino muchísimas gracias los que apoyaron los que apoyaron esta propuesta de cambio verdadero con coraje y con esta responsabilidad de liderazgo que nos ha dado la sociedad quiero ratificar a los argentinos que juntos por el cambio ha hecho una gran elección en toda la Argentina quiero agradecer a todas las personas que eligieron tener seguridad tener impuestos razonables tranquilidad certezas terminar las incertidumbres un gobierno que tenga reglas claras duraderas esto nos lo dijeron por todos lados por todo el país y esto es lo que vamos a hacer quiero agradecer a todos y cada uno de los argentinos que nos contó qué fue lo que le sucedió lo que le cuesta alquilar trabajar producir y proyectarse en la vida quiero agradecer de corazón a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales por su trabajo en esta elección que juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio y que nos vamos a convocar todos todos juntos ahora para ganar las elecciones generales y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos quiero agradecerle a nuestro siempre lo vamos a llamar así a nuestro presidente Mauricio Macri quiero agradecerle a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio los que ya están electos y los que han sido electos en estos días quiero agradecerles y decirles que a partir de mañana todo el gran equipo de expertos profesionales pensadores especialistas intelectuales que con una conducción clara una línea clara van a ser parte de los equipos que van a llevar adelante el cambio en la Argentina brazos abiertos para todos es el equipo que va a dar vuelta a la decadencia y convertirla en progreso y también también quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo porque hizo un aporte al debate y porque también él ha dicho que no quiere como nosotros que el Estado sea una cueva de la cámpora estamos seguros por eso esta es una sociedad que demanda un cambio profundo de raíz y yo quiero en este momento agradecer de corazón a los que creyeron en este camino a los que confiaron en esta fuerza del cambio y quiero hacer una mención especial a los voluntarios a los fiscales que trabajaron para todas las listas muchas gracias sin ustedes nada hubiera sido posible quiero por último convocar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires al gobernador de la provincia de Jujuy que vengan nos acompañen y nos den unas palabras aquí en este escenario gracias 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 Hasta ahí el festejo Llamaron a Rodríguez Larreta y a Morales Pensamos que iban a hablar, pero todavía por lo pronto No van a emitir palabra Ahí estoy escuchando de refilón algo Si hablan Morales o Rodríguez Larreta Los vamos a escuchar Datito corto, sacando la cuenta actual Si esto se mantuviera, por supuesto Entran Mercedes Llano y Facundo Correa Llano Y entran Nieri y Patricia Jiménez Y entra Beiro Si esto se mantuviese Aquí en la provincia de Mendoza Hablando de diputados nacionales 3.8% de diferencia A esta hora Entre Milley y Juntos por el Cambio Y 1.64 entre Juntos por el Cambio Con Unión por la Patria O sea, menos de 5 Menos de 5 diferencias totales Entre los 3 ¿Cuánto garpa ahora lo de Schiaretti? 4.7% ¿Cómo se distribuye eso? A ver qué hay Y que hace que hoy estemos más juntos que nunca Quiero también Quiero también agradecer A todos aquellos que acompañaron nuestra posición Y reforzarles el mensaje Que vamos a honrar los valores que propusimos Y que a todos aquellos Que creen Que la construcción de una mayoría amplia En base al diálogo es el camino Vamos a honrar El apoyo que nos dieron Quiero aprovechar También en mi distrito En la capital Para felicitar a Jorge Macri Y decirle Y decirle a Jorge Que vamos a estar trabajando juntos Para consolidar el triunfo en octubre Para seguir adelante Con la enorme transformación Que inició Mauricio Macri Que yo continué Y que ahora Jorge Va a seguir continuando Siempre se puede mejorar También felicito a Martín Lustó Y a convocarlo para que juntos Consolidemos junto a Jorge El triunfo en la capital en octubre Y también felicito Y también felicito y saludo A Néstor Grindetti A Diego Santilli Por la elección que han hecho En la provincia de Buenos Aires Y quiero ratificar una vez más Que junto a Gerardo Morales Vamos a estar desde mañana mismo Estamos trabajando con Patricia Con Luis Para consolidar el triunfo en octubre Juntos Vamos a estar juntos Siempre juntos Y juntos Vamos a llevar adelante La fuerza del cambio De nuestras vidas Gracias a todos Fuera Yo soy lo que soy Y no soy lo que ves Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Y hoy tan solo soy Al fundador del PROM. Ahí está entonces el festejo de Juntos por el Cambio. Ahí está entrando Macri. ¿Va a bailar? Mientras no cante Queen. Ahí está entrando Macri. Saluda a Luis Larreta. Fijate, esta foto de la unidad es la que brilló por su ausencia durante meses. Y eso también es una autocrítica para Juntos por el Cambio. Claro, claro. Porque eso propicia la fuga de votos. Buenas noches. Día largo, lleno de emociones, como todos los días que hay elecciones. Esta mañana decía cuando fuimos a votar que todas las elecciones son importantes. Pero para mí esta iba a ser muy especial. Muy especial y los resultados lo confirman. Realmente la Argentina está entrando en un cambio de era. Un cambio de era que deja definitivamente atrás ideas muy daninas que han ocasionado solamente problemas y pobreza y desunión a los argentinos. Así que ante todo, gracias a todos los argentinos por haber apoyado masivamente un cambio profundo, como mencionaba Patricia Zonocintano. Y después decirle felicitaciones, por la campaña, por la fuerza, por las ganas, por el corazón que le pusiste recorriendo todo el país, levantando estas ideas. Gracias, la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de Patricia. Gracias a Horacio también por también haber puesto en una campaña todo lo que hay que poner para fortalecer, como fortaleció esta primaria, no solo a Juntos por el Cambio, sino también al PRO. Y por supuesto a Gerardo y a Luis, que acompañaron maravillosamente bien. Y decirles... Bien, está hablando Macri, pero llegó Milley. Llegó al búnker de la Libertad Avanza. Esto recién comienza. Vamos un poquito más de Milley. A partir de mañana comienza un nuevo partido. Una nueva... Vamos un poco más de Mauricio, quiero decir. Conversación, un nuevo debate, pero es muy importante también, como mencionó Patricia, que sumando lo que sacó Javier Milley, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. Que requiere de mucho coraje, de mucho coraje como el que tiene Patricia. 18 minutos para las 23, para las 0 horas en todo el país. Es una convicción. Tenemos que sacarle la pata de encima a la gente, devolverle la libertad, que es lo que todos estamos planteando. Así que a trabajar juntos a partir de mañana a mañana, con toda la fuerza que sabemos. Bueno, ahí volvemos con Macri y empieza a hablar Milley. Gracias a todos. Ahí está Villaruel, su candidata a vicepresidenta, Carolina Píparo, Karina Milley. Su gran armadura, Karina Milley, ¿no? Sí. Más allá de ser su hermana. Sí. Lo vemos a Ramiro... ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! 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 La casa tiene miedo. La casa tiene miedo. Tiene miedo. La casa tiene miedo. La casa tiene miedo. Lejos seré y ojos seré. Mejor que se vayan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Obviamente, también deseo darle las gracias a todos los fiscales que hoy han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal, pese a las continuas trampas de la vieja política, la de buenos y la de malos modales. Por otra parte, también deseo darle las gracias a nuestros equipos de trabajo que mientras que se nos acusaba de no tener equipos, somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. ¡Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a la Argentina! Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán, el rol del jefe, porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. Y se imaginarán a quienes también, a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Milton, a Robert y a Lucas. Y para que esto sea una fiesta completa, aquellos que han armado esta verdadera fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea la expresión que cambie la Argentina. ¡Vaya equipo que ha sido la libertad de la Argentina! En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112. Donde además, desde inicio del siglo XX, Argentina tuvo 22 crisis, donde 20 son de origen fiscal, donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto. Y que eso se traduce en crisis de endeudamiento, ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria. Y es así que desde que tenemos Banco Central, le quitamos 13-0 a la moneda, podríamos quitarles tres más próximamente. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Y cuando también se les termina el chiste de la maquinita, terminan recurriendo a subirnos los impuestos. Siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Haciendo que Argentina sea absolutamente inviable. Donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones. Donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto. Y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. Por lo tanto, hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Y todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Y en ese sentido, no solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además hoy somos la fuerza más votada. Porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado, los de buenos y los de malos modales. Por lo tanto, además, somos el vehículo idóneo no solo para terminar de sepultar al quicerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. ¡Aplausos! 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 Y así como ningunearon y despreciaron y minimizaron el trabajo de nuestros equipos, pese a que éramos los únicos que hacíamos propuestas, también dijeron que no teníamos estructura, que no podíamos enfrentar una elección. Y hoy, 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con la libertad avanza. Es más, con estos números estaríamos en condiciones de tener 8 bancas de senadores y tendríamos más de 35 diputados. ¡Vaya que hemos armado una fuerza! Pero es interesante también mencionar que hoy el segundo candidato más votado de la Provincia de Buenos Aires es la señora Carolina Píparo. Y que depositamos en ella toda nuestra confianza para arrebatarle la Provincia de Buenos Aires al kirchnerismo y echarlo a Kicillof. En definitiva, quiero decirles que si seguimos trabajando con esta pasión, con este profesionalismo y por sobre todas las cosas con este amor por las ideas de la libertad, ¡estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta! Y en ese sentido, tal como nosotros seguimos sosteniendo, proponer una verdadera alternativa de cambio, porque el único cambio verdadero somos nosotros, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. ¡Bravo! Pero a diferencia de aquellos que no son más que un conjunto de eslogans salidos de un focus group, que son unos embusteros, porque si yo hubiera seguido esa metodología, yo recuerdo que cuando empecé a salir de televisión hace unos 10 años, ser liberal era una mala palabra. Ser liberal era casi motivo de insulto. Y ahí, claro, si me hubiera seguido por un focus group, hubiera sido socialista. Preferí dar la batalla. ¡Bravo! Entonces, es muy importante para nosotros recordarles a todos ustedes y a todos los argentinos de bien a los que ya se han sumado a esta lucha por la libertad y a todos los que se van a sumar también a partir de octubre para poner de vuelta de pie este país. Quiero recordarles cuáles son nuestras ideas. Tal como lo dice el máximo prócer de las ideas de la libertad, Alberto Venegas Lichijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio y donde los resultados están a la vista porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. Es más, para aquellos que viven hablando de la desigualdad, el desil más bajo de la distribución en los países libres está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido. Pero no solo eso, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y como un dato adicional no menor, la gente vive un 25% más. La pregunta es por qué entonces le temen al modelo de la libertad y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prevendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores, porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados, hijos de la pauta, y se termina también con los profesionales truchos que venden su servicio a los sicarios de la política. Por lo tanto, quiero cerrar este espacio invitando a todos los argentinos de bien que se sumen a esta verdadera expresión de cambio, que se sumen a esta verdadera vocación de progresar y que no me vengan a decir que no se puede. Porque cuando en 1853 se escribió la Constitución bajo la ciudad de Alberti, ¿qué le hubieran dicho? Que no se puede. Y sin embargo, cuando se puso en marcha en 1860, luego de 35 años, Argentina se convirtió en la primera potencia mundial. Por lo tanto, que no me vengan con que no se puede. Sí que se puede. El problema es que hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos. Los políticos no son la solución, son el problema. Y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad, porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, ¡vamos a sacarlo definitivamente! En definitiva, recordemos que no podemos esperar resultados distintos y siempre hacemos lo mismo. No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia dominem de la discusión de las formas. Discutamos contenido. El contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! El discurso de Milley después de haber ganado las elecciones paso ni más ni menos. Se ríe, Abril. Se ríe, Andrés. Es que ese es el personaje. Bueno, lo que yo te digo, hay que analizarlo mitad políticamente, mitad el personaje y el estado de ánimo. Sí, claro. Por supuesto. En vez de la gente que está embolada, en vez de putear o quedarse en la casa o votar en blanco, fue y lo votó el peluco. Pero no lo fue cambiando el personaje, es el mismo personaje que lo conocimos. Marcela Navarro, está Julio Cobos del otro lado. A ver. Ahí nos sumamos, dale. Vamos al búnker de Juntos en Buenos Aires. Marcela Navarro, junto al ex vicepresidente, los escuchamos. Sí, estamos también con... Estaba Julio Cobos, estaba Cornejo, que lo vimos en el escenario, los dos referentes de Mendoza. Preguntarle, ¿por qué la gente terminó votando a Milen? Evidentemente que el resultado de la primaria nuestra, que le dio el triunfo a Patricia Bullrich como candidato a presidente, y la buena elección que ha hecho Milen, está demandando la sociedad cambios profundos, porque es justamente los dos dirigentes que plantean este tema. La gente ha atravesado durante estos últimos años mucha angustia, muchos problemas, y la verdad que, bueno, se ha inclinado por figuras, entre ellas Milen y Patricia Bullrich, como la posibilidad de que cambien estructurales que no aparecen en Argentina de hace mucho tiempo. En la última parte del discurso de Macri, volvió a elogiar a Milen la posibilidad de un acercamiento Bueno, Patricia también felicitó por la buena elección que ha tenido. No hay posibilidades, digamos, de acercamiento, porque son dos espacios que van a competir y que son los dos que han ganado en esta primaria y que seguramente van a profundizar su propuesta y la ciudadanía expresarse en las elecciones de octubre. Lo que sí, no hay que descartar la posibilidad de eventuales acuerdos que necesitan tratamiento legislativo y consenso para lograr imponer estos cambios. Usted ve que el Congreso está paralizado, donde nosotros estamos solicitando, por ejemplo, el tema de la ley de alquileres, derogarla, nos costó muchísimo tratar el tema de los créditos UBA y esto en un sistema republicano en el respeto con la Constitución requiere del acuerdo de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Y hoy por hoy, bueno, estamos con un equilibrio inestable en la composición de cada una de las fuerzas y están impidiendo al menos realizar algunos proyectos Hay tres puntos de diferencia, fíjate, Julián, entre Milet y Juntos por el Cambio y uno y medio Juntos por el Cambio con Unión por la Patria. Ahí vamos con eso. Está Grabois. Lo escuchamos a Grabois y está hablando Unión por la Patria. Desde el norte grande y la Patagonia no te va a sacar ningún delincuente armado, ningún juez corrupto, ni nada de lo que se opone a una verdadera y profunda democracia. En segundo lugar, ganamos la provincia de Buenos Aires, loco. Y les puedo asegurar y les puedo asegurar porque me tocó vivirlo de cerca. Nunca en tantos años de militancia, tengo 40, milito desde los 18, nunca vi algo tan miserable, tan canalla como la utilización política y la instrumentalización de la muerte y de la sangre que hizo Grindetti, que hizo Kravitz y que hizo Bullrich durante estos últimos días. Esa es la Argentina inhumana y cruel que no vamos a dejar pasar. En tercer lugar, nosotros, desde Justa y Soberana, decimos lo que pensamos y hacemos lo que dijimos. Y dijimos, si ganamos, ganamos, si perdemos, acompañamos y por eso estamos acá para manifestar nuestro apoyo a la fórmula vencedora de Unión por la Patria. Nosotros no vamos a dejar de plantear que es necesario que la Argentina cancele el acuerdo espurio y recupere lo fugado durante esa gran estafa de Macri que nos trajo al Fondo Monetario Internacional y es un ancla para el pueblo argentino. No vamos a dejar de plantear la estatización de de Norte, de Sur y de todos los bienes comunes de la Argentina para que sean patrimonio absoluto del pueblo. Ni vamos a dejar de plantear la distribución de Graboi no están asegurados para Sergio Massa. ¿Y a dónde van a ir? Se pueden ir a la izquierda tranquilamente. O no sé. Porque está hablando en contra, por ejemplo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero al mismo Massa ha hablado en contra de la situación en la que lo ha puesto el Fondo a la Argentina. Claro, pero hablaba en contra de Macri. ¿Sabés por qué? Bueno, entiendo que es lo que hace la voz, sí. ¿Sabés por qué creo que no va a ir a Massa? Porque queda un solo candidato de izquierda que es Miriam Bregman que sacó el 2 y pico por ciento. No, no se va a ir a la izquierda por eso. Entonces voy a decirlo, voy a tirar el voto. El tipo que tiene una mentalidad o una idea más o menos progresista encima, enfrente, tiene toda la excusa para no votar porque dice lo que decía Julián, es la derecha, la extrema derecha, cierran las escuelas, vienen por nuestros derechos. No tiene ningún motivo para no votar a Massa, ¿entendés? A mí me parece que Massa le habló mucho al kirchnerismo duro en este tramo. Pero lo que viene me parece que tiene que edificar otro discurso para poder llevarse los votos y ir comiendo de todos lados. Ese es Massa. Y allí se va a alejar de este discurso de Grabois, me parece. Sí, pero siempre ha estado bastante lejos del discurso de Grabois o por lo menos ha tenido una personalidad del discurso de Massa que yo no le asimilaría al discurso de Grabois. nada que ver. Pero sí creo, sí creo que... Massa es de derecha, empecemos por allí. Pero el voto de Grabois ¿a dónde va? Pero en este último tramo le habló mucho a ese votante. A ese votante. Al votante de Grabois, por ejemplo. Bueno, pero yo creo que no se va a ir a otro lado porque ese votante de Grabois, primero, porque dice antes, no va a tirar el voto y segundo, porque no olvidemos que Cristina Kirchner le ha dado su bendición a la fórmula de Sergio Massa y del Chivo Rossi que aparte fue un ladero kirchnerista de los primeros 12 años de esos gobiernos, desde Rosario hasta la capital federal. Pero con los 5 candidatos que hay, el votante de Grabois no tiene a quién votar, salvo Massa. No, no, esos votos para mí están asegurados. el Fondo Monetario y todo lo que vos quieras, no tiene otro. Ahora, hay que ver qué va a pasar, claro, con eso, con los que están en Juntos por el Cambio. Por eso yo decía, hoy no se me ocurre cuál puede crecer y cuál no. Sí sé que los votos de Grabois se van a quedar en Juntos por el Cambio, intuimos que los votos de la RETA en Unión por la Patria, intuimos que los votos de la RETA todos se van a quedar en Juntos por el Cambio, por más que se hayan peleado mucho y lo de Milley puede crecer, no va a crecer, se puede desinflar, se puede desinflar, está todo muy abierto. Porque recordemos esto que se dice siempre de que en Las PASO hay un voto lúdico o no tan conservador como vos lo ponías recién. Quizás hay uno que dice, yo voté a Milley pero ahora que veo que puede ser realmente presidente, ojo, no sé si sigo ahí, podría pasar. En Las PASO Bartolías más. Bartolías más. Vemos el voto de octubre a menos que el país se vuelva a incendiar como ahora va a ser más racional y más práctico. Claro, se va. Claro, vos ya decís, voy a votar al próximo presidente. Acá vos estás votando un candidato y votás por simpatía. ¿Quién me queda mejor? Bullrich o Larrete, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero en la otra ya y la es muy finito. Y más racional y más práctico es un partido de los tradicionales, decís vos. Es irse a Juntos por el Cambio o irse al peronismo. No necesariamente. ¿Qué sé yo? Yo te insisto, el mundo está así, los chilenos cuando se tuvieron que poner racional lo votaron a Bullrich. Bueno, pero no era lo más racional Bullrich. Pero era el cambio y acá, y ahí tiene razón, no sé si lo dijo Julio Cobos, el hecho, si vos tenés el voto de masa, de Milley, perdón, con el voto de Bullrich, tenés un 60% de gente que te dice, mirá, queremos otra cosa. Lo dijo Macri. ¿60%? No, lo dijo Bullrich, lo dijo la propia Bullrich. Que le tiraron ya flores a Milley en la primera noche, de Juntos por el Cambio. No se esperaron nada. Fíjate, Milley en su discurso primero arrancó hablándole de los mercados, habló de economía, ciertos tecnicismos. ¿Qué era su estilo? Todo bien. Hasta que empezó a levantar León, le salió León de adentro. Le sale la otra voz, viste que tiene dos voces, Milley. Ahí habla para otro público. La normal y la otra que viene como más de adentro. Ahora, ¿por qué te lo imaginaba a Milley presidente cada tanto haciendo cadena nacional como sea Cristina? ¿Te imaginás? Sí, 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 claro. Yo no sé si Milley quiere ser presidente. Bueno, eso lo podemos... Pará, pará, ¿por qué tiraste eso? Me parece que Milley viene a buscar un gran desempeño y ser un actor político grande, pero necesita una estructura para ser presidente. Pero mirá lo que dice ahí abajo, 44,7%. Sí. Esos son los votos, ¿cierto? Sí, acá, claro. Pero vos lo que necesitas es una estructura muy, muy grande en todo el país para ser presidente. Desde gobernadores, en el Congreso, etc. Y además necesitas, no sé, 10.000 por lo menos funcionarios para ocupar los puestos del Estado. Se la da Bullrich. Bueno. ¿Puede ser? Puede ser. Pero la otra, que no sería mala para Milley... Y ojo, pará, pará, que te quiero frenar antes. Vos dijiste 10.000 para ocupar los puestos del Estado. Acordate que sería un Estado mucho más chico. Ya en materia de gabinete él dijo de los 20 ministerios que tenemos ahora quedan 8. Por eso dije 10.000. Tenés que echar a 20.000 para quedarte con 10.000. Pero digo, si él hace muy buena elección, supongamos que va al balotaje, ¿sí? Y pierde. Con el Congreso de la Nación, con territorio, que es lo que necesita futuro, ¿no es cierto? Sí. A lo mejor esa es la mejor estrategia que puede tener Milley. Hacer un buen desempeño y que le sirva como caudal político al futuro cuando ya esté armado, preparado y demás. Yo pensaba igual que vos hasta hace dos horas cuando empecé a ver que realmente Milley es el tipo más votado del país. Pensaba exactamente lo mismo, pero ahora lo veo primero y digo, este tipo puede ser presidente y por primera vez me lo estoy planteando. Nunca me lo voy a plantear. Pero hay dos cosas. Uno es que puede ser presidente. Sí, evidentemente. Es de facto eso, ¿ves los datos? Sí, pero ahora lo veo. Pero lo otro es si a él le conviene en su fuero íntimo hoy por hoy ser presidente o dejarla para un poquito más. Pero es para ello. Adelante. Es una especulación demasiado, digamos... Es medio conspiranoica. Sí. Medio conspiranoica, pero está bueno. No, no es conspiranoica. Es válida. No, no es conspiranoica. Es válida, pero digo, yo no tengo respuesta. Ahora, lo que sí me queda claro, creo, de las pocas cosas que me quedan claras, en claro, es que no se gana en primera vuelta. No se gana en primera vuelta. Y son tres por un alza. No hay parejas. No hay forma de que sea en primera vuelta. Apenas supera el 30 y pico por ciento a Milley, que es el más votado, y necesita llegar al 40 y 10 de diferencia con el segundo. Que no lo va a hacer. Fijate vos, aparte, que están todos muy finitos. El que salga segundo le va a ganar por poco al tercero. Si esto sigue, Milley le está sacando tres puntos junto por el cambio y junto por el cambio menos de dos puntos a Unión por la Patria. El que sale tercero suele definir en cierto punto la segunda elección, la de octubre. Ahora, el tercero ahora es el peronismo y sus dos opciones son votar a Milley o votar a Juntos por el cambio. Es imposible, no hay salida de ese laberinto. Un ratito más que recuerdo. Cuando casi gana el Midachi en Santa Fe. Miguel del Cel. Exacto. Y después todos se pusieron de acuerdo con que no habíamos contado mal. No ganó. Y se quedaron conformes los del PRO porque hicieron una gran elección, montaron una gran estructura que todavía les sirve. Pero que nunca ha podido gobernar Santa Fe. Y sí, me parece que tampoco querían en ese momento. Ahora sí. Ahora sí, con Puyaro. ¿Quieren ver cómo queda el país? ¿Cómo está pintadito? Entendemos que hay tres colores pero con uno muy fuerte. Sofía Fernández, para mostrarnos eso. Sofía, te escuchamos. Bueno, vamos a mostrar cómo ha quedado el país. La verdad es que predomina el color morado que es el que identifica a Javier Mileio. Ustedes pueden observar que solamente en dos provincias se puede ver cómo ha ganado juntos por el cambio. Estamos hablando de Corrientes y de Entre Ríos. El resto del país está totalmente morado. Y solamente las provincias quizás del centro norte son las que están por masa, es decir, por Unión por la Patria, que serían las únicas provincias que estarían pintadas del color celeste. Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santiago del Estero, bien digo, y La Rioja, también Catamarca, son algunas de las provincias que también están y por supuesto Buenos Aires. Cava, obviamente que quedó para lo que es lo pintado amarillo, por decirlo de alguna manera, para juntos por el cambio. Pero la verdad es que si ustedes observan al mapa está totalmente pintado de morado y esto habla también de cómo le ha ido a Javier Milei en el país. Los resultados lo denotan. Totalmente. Y le ganó a recontra Caciques a Quintena en La Rioja a Morales en... Digo, a los que gobiernan más allá de que esto es nacional. Pero le ganó a los más fuertes. Lo tenés en Misiones, lo tenés en Tierra del Fuego, toda la Patagonia. En Santa Cruz se elige gobernador hoy también. Los datos son un tanto contradictorios, así que vamos a esperar un poquito. Antes de la pausa ¿qué hay en Santa Cruz? ¿Qué tenés? Hay ley en la categoría de presidente pero el tema es ver en la categoría de gobernador donde también hay ley de lemas. Puede perder el kirchnerismo groseramente. Puede perder, puede perder. Estaban ahí medio parejos. Ahí volvemos, ahí volvemos con eso porque queremos ver y encima con ley de lemas perder para el peronismo no es usual. Es un sistema que le ha dado muchos beneficios a veces. 16 minutos pasan de las 12 de la noche. ¿Hacemos una pausa Andrés Gabrielli? Lo que usted diga es usted el conductor. Ahí venimos, no se muevan. Estás en el 7 Del viernes al martes en Jumbo 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en juguetería hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados en heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire y TV LED y hasta 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en pequeños electros seleccionados. Jumbo. Hagamos un buen trato. Ofrece tu ayuda. Respetá sus tiempos. Ponete en su lugar. Mejoremos la atención en los comercios. Capacitate de manera virtual en www.desarrollosocial.mendoza.gov.ar y sé parte de la red de comercios amigables con las personas mayores. Gobierno de Mendoza. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones, con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. ¿Estás cansado de que te roben las ruedas? Verdini, un clásico en Mendoza. Llámanos, tenemos tornillos o tuercas antirrobo para tu vehículo. Verdini, al cuidado de tu vehículo. San Martín 333, Godoy Cruz. Teléfono 424-2414, 424-2464. Verdini. La ventaja total. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. En Pago Fácil podés pagar tus facturas, extraer dinero y enviar dinero a todo el país. Pago Fácil te conviene más. En Cetro Gar tenemos el regalo ideal para los más chiquitos y también para los pequeños grandulones. Llévate los mejores productos hasta en 18 cuotas súper bajas. Es súper fácil. Cetro Gar acompaña tu vida. En la Municipalidad de Las Heras estamos orgullosos de entregar maquinaria e insumos a nuestros vecinos emprendedores. Ya son 385 los beneficiarios que cuentan con sus herramientas de trabajo para desarrollar sus emprendimientos. Próxima convocatoria en el mes de octubre. Las Heras. Mi vida. Panadería y confitería Pan y Manteca. La más fresca y deliciosa confitería y variada panadería. Con los mejores precios. Excelente atención en sus direcciones tradicionales en Maipú. Pan y Manteca los esperamos con el más rico sabor. Brava presenta a Railsby. El ícono de la música urbana española llega por primera vez a Mendoza y presenta su nuevo álbum Afrolova en el Arena Maipú. Conseguí ya tus tickets ingresando a tuentrada.com o al Maxi Mall y recepción del Arena Maipú. Railsby gira mundial Afrolova 26 de septiembre en Arena Maipú. No te quedes afuera de un show épico colmado de hits y potencia. Produce Music Mix y Gaps Entretenimiento. Estás en el 7 0.20 en toda la República Argentina. Ya es lunes 14 de agosto. Ni me lo diga. Lunes 14 de agosto en 9 horas 40 abren los mercados. Y vemos qué pasó. ¿Sabes cómo me voy a acordar de usted Julián Imasio mañana cuando abra Niwil? ¿Por qué te vas a acordar de mí? De mí, de todos nosotros que estamos laburando. De vos. De Sergio. Sos un experto madrugador. Vos sos un experto madrugador. Estamos esperando Sergio Massa. Vamos a hablar Massa. Nosotros tenemos que ir directamente en un ratito al búnker de La Libertad de Avanza donde está nuestro colega Marcelo López Macía y Marcela Navarro estén juntos por el cambio y sí está. Así que allá vamos. Dale al búnker de juntos. Marcelita querida, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, acá sobre el final les puedo contar y les puedo mostrar aquí a mi espalda que ya no quedó nada. Solamente está la gente de limpieza haciendo los retoques para dejar a punto este salón de nuevo. Así que han quedado las pantallas, la gente que está ahí acomodando todo y ya se han retirado y ya se han retirado de este lugar también la cantidad de prensa que había queda muy poca. Así que bueno, mucho más para aportar desde acá no. Sí, hablamos con gente relacionada y a Luis Petri no se pudo quedar por una cuestión de que tenía que llegar a otros lugares y estaba un poco apurado así que bueno, se disculpó pero dijo que por eso no estaba en el móvil con nosotros para el cierre y qué más les puedo decir que ya está terminando acá. Que lo tuvimos que interrumpir lamentablemente. Ah, sí, no, que tenían posturas muy diferentes con mi ley pero de llegar al gobierno los dos de alguna manera o él con más legisladores había que consensuar que juntos que iban a hacer acuerdos que iban a hacer acuerdos políticos para lograr cambios que tienen que ver por ejemplo con leyes y demás que beneficien a la gente pero que no se podría como sumar al partido dadas las condiciones actuales pero sí habló de trabajar en acuerdos para lograr por ejemplo leyes para beneficiar a la ciudadanía en general fue eso lo que dijo. Bueno Marce te agradecemos y te felicitamos por el enorme trabajo que has hecho durante toda la tarde. Bueno, muchísimas gracias ha sido un placer estar desde acá con todo este gran equipo que tiene el 7 que es un gran equipo de periodistas de técnicos de productores la verdad que es un placer y con toda la gente acá que hemos trabajado también con la gente de Buenos Aires también acompañándonos en cada momento para llevarles a los mendocinos todo lo que está pasando acá en el corazón de Argentina que es la sede del poder en el país. Y lo has hecho muy bien te esperamos. Excelente Marcela Muchas gracias. Excelente dice Carlito el Andrés no dice nada porque está ofendido cuando le mandamos un abrazo a Marcela Navarro buen regreso. ¿Por qué estoy ofendido? Está ofendido cuando bancó a San Carlos antes que a Tupungato. No bueno pero después aceptó que estamos todos unidos por la patria del Valle de Duque. Exactamente señor. Bueno, ¿qué están viendo hasta ahora? Estaba retrasada la elección el conteo bien digo en Santa Cruz. Ah, sí todavía no lo veo. Bueno, me lo prometiste para después de la pausa. Vienen despacio viene muy despacio porque puede ser un cachetazo histórico no ha perdido el peronismo ahí. Los porcentajes son muy muy bajos como para definir exactamente qué pasa en Santa Cruz. Es importante Santa Cruz ya sabemos que Millet ha ganado la categoría de presidente pero se vota gobernador y no es paso sino ya es definitivo gobernador en la provincia de Santa Cruz. ¿Subió un puntito Juntos por el Cambio que están 28? ¿Están 27 o venimos hace rato con ese 28? Y 30 Millet. Hay dos puntos de Millet Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio le llevo un punto y medio a Unión por la Patria. Por eso están todos muy parejos. Muy parejos. Están divididos en tres tercios. Va a ser si esto sigue así un cabeza a cabeza en octubre. Va a ser un cabeza a cabeza total. Sí, sí, sí. Tan es así que no se puede analizar hoy en función de la composición del voto cómo puede ser la grilla luego. Lo que sí creo que va a ser en función de la realidad. Qué cosas vayan aconteciendo en estos dos meses que faltan para la elección general que son el 22 de octubre. Quedan dos meses y unos poquitos días más. ¿No es cierto? Aquí en el caso de Mendoza vamos a tener una parada para elegir ya gobernador definitivamente el 24 de septiembre. Sí, y no te me olvides de lo que vamos a tener el 3 de septiembre que son las desdobladas. Siete tendencias en ese caso. Donde hay... Ahora, la mayoría le viene escapando grueso. Por eso yo les pregunto. Olfato. Hernández ya tiene un cierto olfato. A ver. Porque Miley de última rompió los pronósticos porque todo el mundo decía que se caía, que esto... Sobre todo te acordás cuando decías que había que vender los órganos, que había no sé qué. Después volvió a subir. Tuvo ese oleaje, Miley. Tuvo esa marea. Pero todo lo dan como que había quedado abajo, que era un tercero en discordia, muy gris y realmente resultó un ganador. Acá se pueden producir dos cosas. O sí se pincha de acá en adelante porque las PASO son distintas que la elección de verdad. Dicen que tuvo un apoyo muy fuerte de más e incluso hasta con candidatos para poder componer las listas. Porque allí les convenía que subiera Miley porque es una forma también de quitarle votos a Juntos por el cambio. Sí, bueno, pero eso es un análisis... Eso sí es con Piranoico muy chiquito, pero la gente no sabe. Que no es mío eso. Bueno, por eso. Son denuncias de todo este tiempo. Pero eso a la gente no le importa. Mi pregunta es... A ver, les pregunto por el olfato de ustedes. ¿Miley se pincha o ahora a raíz de este éxito empieza a crecer la marea morada? La verdad que no lo sé. Me da más... Porque se puede dar ese caso también. Me da más que se quede o que baje un poquitito pero no sé si calificarlo de pincharse. Me da más que se quede o que baje un poquitito sobre todo por ese votante. Está muy marcado por lo personal porque yo realmente no imaginé que Miley iba a salir primero. Si vos me preguntabas hoy yo te decía bueno, Miley tercero como marcaban las encuestas. Todo el mundo decía eso. Miley tercero, 20 puntos y la gran discusión entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria como estábamos acostumbrados. Ahora que está puntero me da que puede bajar un poquito pero no lo suficiente como para dejar el primer lugar. Claro. Me parece que tomó carrera y este viento lo llevó al primer lugar. Ahora los vientos vos viste que muchas veces se mueven. Oscila la cosa. Es muy difícil saberlo. Es muy difícil. Es muy difícil. Lo que sí, digamos, una cosa más que vamos a remarcar que ya lo habíamos conversado aquí. Esta era una paso. Entonces la paso se sabe que no es un voto definitivo entonces muchas veces se arriesga más. ¿No es cierto? Se juega con otro tipo de tableros. Ya en esta que es definitoria y es como a penales me parece que va a haber un voto muy meditado. Muy meditado. Ahora hay otro tema. Venimos diciendo que es el voto bronca. Nada nos hace pensar que esa bronca y esa calentura va a bajar. Ni siquiera que se va a mantener. Puede ir increyendo si la cosa se complica más. Y eso puede llegar a favorecer a mi ley. Yo creo que no sé pero creo que es muy probable que en octubre estemos más despelotados que hoy. Es probable. Ahora, más al que no ha hablado todavía yo creo que va a depender también mucho de la realidad de aquí hasta la fecha de la elección. pero si la elección fuera mañana o digamos no pasaran demasiadas cosas creo que Maza tiene chances todavía ¿no? Por más que salga tercero la Unión por la Patria. ¿Y por qué digo que tiene chances? Porque tanto Mila y como Patricia Bullrich nadan más o menos en las mismas aguas ¿no es cierto? Sí. Entonces él puede ser un voto distinto a la disputa de los otros dos. Claro, llevarse todo lo otro. Creo que tiene chances todavía. Es decir, está abierto este resultado. Ahora si vos decís que a ver yo creo que hay un gran parentesco acá hay un análisis de fondo hay un gran parentesco gran parentesco entre el voto a Bullrich y el voto a Milley. Sí. Sí, claro. Es el 60%. No lo vimos que casi sí. Vos podés llegar al balotaje pero después claro tenés casi el 60% de voto de dos candidatos muy similares y de hecho se tiraron hoy le tiraron tanto Macri como Bullrich. Pero se venían tirando onda hace rato ¿te acuerdas que casi sí? Por eso te digo. Primero que casi se hacen aliados después eso voló por los aires y segundo que por el goteo se fueron llevando libertarios de Milley se fue eh 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 expert se fue a Juntos por el Cambio directamente firmó. Claro. Y tenés un 5% de Schiaretti que tampoco es muy afecto es un peronismo anti-K el Schiaretti. Hay un dato ahí perdió el Schiarettismo en Córdoba eso sí es un dato fuertísimo. Claro. Ganó Milley y perdió Schiaretti como candidato a presidente. Cuando parece imbatible desde tiempos inmemoriales y cuando viene ganando Yar Lloras. Claro. Y un fenómeno parecido a Mendoza que tenías también a Luis Petri en la categoría nacional. ¿cierto? Sí, pero Luis Petri no es a Mendoza lo que Schiaretti es a Córdoba. Sí. Cornejo es a Mendoza lo que Schiaretti es a Córdoba. Pero digo en Córdoba había claro bueno y Cornejo está acá un poco latente también. Sí, sí, fuerte. Entonces me parece que es muy parecido a lo que ha pasado en Córdoba como en Mendoza. No, pero ahí tenés otro dato de cambio de época. Córdoba ocho años atrás le dio el triunfo Macri. Claro. Hoy lo vota Milay. Ahí tenés un cambio de E. Hoy lo vota Milay, sí, sí. Ahí tenés un cambio de humor. Tenés un cambio de humor. Hay muchos datos para mirar en este momento y la verdad es que bueno podemos ir por cualquier lado. Está pasando de todo y quiero preguntarles qué les parece el gesto de Maza de que sean las doce y media de la noche y todavía no haya salido a hablar nadie en Unión por la Patria. Mal. Sobre todo por Andrés Gabrile que no lo voy a votar tanto. Si se demora tanto no lo voto jamás. Andrés Gabrile tiene que madrugar pero más allá de eso digo todos los bunkers no solo hablaron sino que levantaron campamento y se fueron. Y de Unión por la Patria lo último que tuvimos fue la promesa del Chivo Rossi de que iba a hablar Maza Axel Kicillof que encima ganó. Dijo en media hora hablar Maza y ya pasó. ¿Qué está esperando? ¿Está haciendo números? Ojo si está esperando tanto es porque va a hacer un anuncio si no para qué va a parar. ¿Está esperando algunos votos en los colores de Buenos Aires que vuelquen esto? Difícil. No sé. Ahora me sorprende algo que pensé que tampoco iba a pasar ahí está hablando Axel Kicillof vamos a ir a Maza en un segundo algo que no pensé que iba a pasar que es el peronismo sacando 16% acá en Mendoza cuando pensamos que no iba a volver a tocar ese piso que iba a levantar a 20% claro porque a ver siendo sinceros la fórmula de Parisi era una fórmula con un kirchnerismo resistido y con un candidato que no tenía mucho conocimiento Parisi venía claramente desconocido sé que ese era el piso del peronismo en Mendoza y sin embargo lo está volviendo a tener casi 17% ¿Está leyendo Kicillof? A ver ¿Quieren escucharlo? Dale Es el miedo a su campaña estos candidatos contra los cuales vamos a competir no tienen propuestas tienen amenazas les quiero preguntar ¿Qué futuro proponen con sus intenciones de deshacer achicar y ajustar? ¿Se va a resolver algún problema con el plan de la motosierra o con el plan de la dinamita o con la obediencia debida al Fondo Monetario Internacional? Por todo eso en octubre no vamos a elegir entre peronismo o antiperonismo no vamos a elegir entre quienes piensan que hicimos una gran gestión y quienes piensan que hicimos una gestión a la que le falta vamos a elegir entre la derecha y los derechos y yo sé muy bien que la mayoría de los argentinos la mayoría de los bonaerenses y la mayoría de los dirigentes y espacios políticos de la Argentina están con los derechos terminó hoy la elección de los candidatos empieza la elección de nuestro futuro hoy ganamos en la provincia pero hoy también estuvimos lejos de los resultados que necesitamos no nos conformamos con este resultado como sociedad tampoco nos conformamos con este presente me parece una buena noticia que nuestro pueblo exija más se equivocan quienes interpretan que el resultado de hoy significa un pedido de menos derecho de menos inversión pública de menos escuela pública de menos salud pública de menos producción y trabajo nacional estamos a mitad de camino pero vamos hacia nuestro futuro por otra parte nuestro objetivo no es ganar solo en la provincia de buenos aires mientras el país retrocede acá nadie se salva solo los próximos meses vamos a seguir gobernando para todos vamos a crecer y vamos a empujar para que unión por la patria gobierne el país en los próximos años y para que Sergio Massa sea nuestro próximo presidente bajo un gobierno nacional macrista o de derecha no hay manera de que ninguna ciudad y ninguna provincia crezcan y para finalizar por lo que hicimos para que no se frene lo que estamos haciendo para defender los derechos que peligran los derechos de quienes nos votaron y de quienes no nos votaron pero sobre todas las cosas por lo que falta y por lo que vamos a hacer bonaerenses argentinos ni para atrás ni a la derecha sigamos avanzando derecho al futuro un enorme agradecimiento de nuevo a intendentes compañeros militantes al pueblo de la provincia de Buenos Aires a nuestro candidato y a quien ahora le va a hablar Sergio Massa muchas gracias gracias Muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias. Quiero arrancar... Quiero... Quiero arrancar... Quiero arrancar agradeciendo a cada uno de los presidentes de mesa, fiscales, fuerzas de seguridad, a todos los que hoy hicieron posible que millones de argentinos se expresaran en las urnas, votaran como votaran. Porque a 40 años de democracia, lo primero que tenemos que tener es la convicción que la voz del pueblo es la voz de Dios y tenemos que respetar el voto popular por sobre todas las cosas. Y entendemos sobre la base de lo que ha representado y significado el final de esta primaria varias cosas que nos parecen importantes contar a cada uno de ustedes, pero sobre todo a cada argentino y argentina que está en su casa y que trata de alguna manera de entender esto de un nuevo escenario en la política argentina. No nuevo porque haya nacido una nueva fuerza que expresa con contundencia la oposición, sino sobre todas las cosas, porque además ha dividido en términos de escenario electoral en tercios el escenario político argentino. Y la verdad es que lo primero que quiero es felicitar a Axel por el triunfo en la provincia de Buenos Aires, felicitar a Juan por el enorme esfuerzo militante hecho a lo largo de estos 30 días de campaña y agradecerle a todas y todos los que con su voto, con su militancia, depositaron la confianza en nosotros. Empiezan en la Argentina a partir de esta noche semanas trascendentes. Lo planteaba recién con mucha claridad Axel. Empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años. Empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Empieza una etapa en la que el país discute si vamos a universidades aranceladas o seguimos con universidad pública gratuita de calidad inclusiva. Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Empieza en la Argentina la discusión de si vuelven los sistemas privados de jubilación o el Estado va a seguir protegiendo con las jubilaciones y con los programas de medicamento a nuestros jubilados. Nosotros vamos por más movilidad jubilatoria, por ampliación de los programas de medicamento, pero sobre todas las cosas por la idea de que es el Estado el que debe proteger a quienes se retiran del mercado de trabajo. Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respetan o no la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos. Y nosotros vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente. Y hoy empieza una elección que de alguna manera tiene en esta noche para los que son futboleros el final del primer tiempo. Nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes. Valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. Quiero también, entendiendo cómo se ha dado el proceso electoral, que nos animemos como fuerza política a convocar a la construcción de una nueva mayoría. Así como en algún momento con la transversalidad Néstor planteó la necesidad de abrazar a radicales, a sectores del campo popular. Convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional, convocando a aquellos que entiendan que resolver el problema con el fondo, resolver las dificultades de nuestras importaciones y exportaciones, y construir un país con más motores de la economía es fundamental. Quiero decirle a cada uno de ustedes, a cada simpatizante de nuestra unión por la patria, pero sobre todo a cada argentino independiente que quiere vivir en un país con un modelo de desarrollo e inclusión que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que convocando desde el odio, hoy construyeron un principio de nueva mayoría. Muchas gracias, compañeros. El discurso de Sergio Massa que cierra, tuvo la última palabra en este domingo electoral, que ya es lunes electoral, pidió ampliar el frente y directamente invocó la concertación, como cuando Néstor trajo radicales, dijo. Fuerte definición. Y ya tiene a los radicales vencidos, a Moró, a todos sus perdedores. Sí, a Santoro también. A Santoro, a Ricardo Alfonsín, al Alfonsinito. Al Alfonsinito, bueno, pidió ampliar nuevamente, no especificó más que eso. Que era la transversalidad de Néstor Kirchner. Claro, exactamente. Que fue cuando hicieron el acuerdo, que después llevó a la presidencia y vice a Cristina con Julio Pobos. Con la concertación. Y otra cosa más, empezó a mostrar un perfil que había anunciado Andrés Gabriel en esta mesa minutos antes, es el operativo polarizar contra todos, es nosotros contra la derecha. Lo empezó a gozar más allá en su discurso. Es el otro lado, juntos por el cambio y Milley son lo mismo, y nosotros la resistencia a eso. Interesante cómo ya se empieza a ver ese detalle del discurso peronista y kirchnerista. Aquí hay que ver si finalmente logran, porque tenés un escenario de balotage, sin duda, ¿no? Sí. Es decir, en tres tercios es muy difícil que uno se lleve tanto, ¿viste?, que finalmente se consagra en primera vuelta. Entonces tenés balotage. Entonces va a ser clave el primero y el segundo, tercero o afuera. Si pasa por el medio, por el medio de estos dos de la derecha, en todo caso, ¿no? Claro. Sergio Massa, ¿y con qué discurso? Pero además yo creo que lo que peor le juega en contra a Sergio Massa, si bien tiene todas las posibilidades intactas, por supuesto, para llegar al balotage, es la realidad misma, es el día a día. Te hago una final y con esa respuesta, también tu detalle definitivo de lo que deja esta jornada. En ese balotage que vos planteás, ¿ya está instalado Milley inamovible? O sea, ¿solo se pelea por el segundo puesto? No, 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 no está inamovible. Se puede desinflar, se puede desinflar. O sea, no es que están peleando juntos en Unión por llegar al segundo puesto. Está abierto, está abierto. ¿Quiénes van a ser los dos finalistas? Está abierto. ¿Renglón final de Carlos Hernández para esta noche? Bueno, gran elección de Javier Milley, mucho más que lo que ya se visualizaba. Se tradujo ese fenómeno que veníamos advirtiendo en las urnas. Los encuestadores, la verdad, pifieron lejos. Cada vez peor. Porque decían que se venía desinflando. Sí, algunos le daban favoritismo aquí en la provincia de Mendoza, a Javier Milley. Eso se confirmó, pero sobre todo un 15% que es un cachetazo al oficialismo local. Si bien no se estaba jugando una partida por los porotos de la provincia de Mendoza, pero esos 15 puntos contra el aparato... Son un golpe al oficialismo, son un golpe a cambio. Un gran llamativo golpe. Y por otro lado, bueno, el peronismo que no levanta cabeza se queda por allí cerca de los 15 puntos, 16, 17. Gracias, Carlos, por tu gran trabajo en toda esta noche. Andrés Gabrieli, ¿su reflexión final? Como te dije, vamos a tener días apasionantes porque está muy parejo todo. Va a depender mucho si el país se sigue yendo para abajo. Le va a levantar mucho la ola morada a Milley. Lo que me llamó la atención, Maza, bueno, Maza era lo que esperaba, pero no le escuché, por ejemplo, ninguna idea nueva de las que vienen repitiendo hace 40, 50 años. Si la gente está pidiendo algo nuevo, debería haber dicho algo nuevo. Repitió la vieja arenga de siempre del peronismo, digamos, de los derechos, la ultraactividad. La ultraactividad son convenios de hace 50 años. Sí. Entonces es como seguir manteniendo esa vieja argentina que hoy está hundida. Es medio decepcionante. Fíjate un ratito más, el 3.5% nada más sacó a Axel Kicillof, que en el contexto decía, bueno, hizo una buena elección. Que salió primero. En el fuerte que es provincia. Claro, 3.5% respecto al segundo. Y lo otro, nunca esperé escuchar un candidato a presidente que hablar en contra de la justicia social, como esta noche lo escuchamos, y dedicarle esta victoria a sus perros, a sus mascotas. Es verdad. Gracias. Buen cierre, Carlito. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Carlos Hernández, Andrés Gabrieli, a los dos los escuchamos mañana en Radio Nehuil, a Andrés muy temprano, a Carlos Almedia, y nosotros te invitamos a que te quedes en el 7, mucho de lo que dejan estas elecciones, y mañana, también muy temprano, con Ola Mendoza. Por supuesto, también lo leen en el Diario 1. Buenas noches para todos. Gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente arranque de semana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.